18 muy buenas a todos chicos bienvenidos a mi canal soy justin rey y vamos a comenzar la nueva partida let's play de Tomb Raider revelaciones y bueno chicos vamos a empezar ya que nos queda muy poquito de esta serie y bueno vamos a disfrutarlo lo poco que queda y bueno vamos a comenzar ahora mismo y vamos a continuar con la aventura de Lara Croft que teníamos que ir por acá a ver y exhalé se va a tirar un chal pulsón por ahí bueno acá estamos nuevamente con Lara Croft y bueno vamos a activar este dispositivo o lo como se diga ahí se abrió una compuerta y ahora hay que prestar mucha atención de lo que hay que hacer y bueno chicos espero que les esté gustando lo poco que queda de esta serie ahí se metió por fin son los pocos errores que tiene este juego de Tomb Raider revelaciones y bueno tiene bastante errores por lo visto bueno ahora vamos a continuar por acá chicos y vamos a ir con toda así seguimos viendo investigamos las cosas que faltan con nuestra aventurera y señorita Lara Croft y bueno vamos a continuar por acá y vamos a ir con toda ya que queda muy poquito para terminar esta serie espero que les haya gustado y al que vio o no bueno los nuevos que entren seguramente lo van a ver yo sé que algunos de mis suscriptores no son tan fanáticos de Tomb Raider de esta saga pero bueno luego tengo otros juegos para compartirles que ya voy a hacer comparación de mi placa de video hoy estuve limpiando la realidad mi computadora está bastante sucia y bueno acá lo que hay que hacer es combinar un objeto que agarramos en el nivel anterior no sé si se acuerdan y esto hay que usar en este escarabajo y ahora van a observar lo que hay que hacer este escarabajo lo que hace es tratar de que no agarramos las espinas como se podría decir ahí van a observar muy bien y ya cuando pasemos nuevamente bueno ahora hay que cogerlo de vuelta y bueno sigamos por acá acá hay un íctimo muy importante a ver acá vamos a elegir esta arma para acabar con este insecto bueno con este cadáver ahí le saqué la cabeza ya tenemos uno menos y con estas cosas hay que tener mucho cuidado a ver ahí estamos muy bien y va caminando solista por ahí el esqueleto sin cabeza y bueno acá hay que tener mucho cuidado adiós pequeño amigo bueno acá hay que volver a usar el escarabajo que siempre hay que entrar por acá la única macana pero bueno y bueno lo que sean bienvenido el que sean nuevo a mi canal bienvenido y muchas gracias por suscribirse y por darme todo su apoyo y bueno vamos a continuar con la aventura esto está un poquito complicadito esta parte pero bueno ya nuestra amiguita lara lo está haciendo muy bien y nosotros también por supuesto que la estamos ayudando y vamos a ir por acá y acá va a salir otro esqueleto maldito no sé por dónde creo que sale no sé de qué lado sale en realidad apá uy le saqué de pedo la cabeza no sé cómo lo hice porque cuando lo estuve entrenando a este nivel no me salió a ver ahí muy bien hay que ir por acá hay que seguir por acá chicos vamos a continuar acá creo que me sale un águila y hay que acabarla hay que hay que matarla bueno ahora vamos a sacar la escopeta y ahora hay que tener mucho cuidado apá no sé de dónde viene apá ¿de dónde está tirando? me tira fuego me tira fuego ese tipo como águila muere bueno ahora hay que ver por dónde era que había que ir si no recuerdo si no mal recuerdo era por acá esperen que acá hay bueno acá hay que subir por acá chicos y presten mucha atención porque acá van a salir varios esqueletos raros y no quiero que se pierdan chicos muy bien ahora vamos Larita ya queda muy poquito para terminar esto la verdad que estuvo muy buena esta serie aunque yo sé que mucha gente no no me fue yo tanto pero no importa lo importante es que la pasamos bien No tengo balas Maldita sea Tome calavera Maldita o esqueleto No sé qué es, un esqueleto de egipcio Adiós Pequeño amigo Bueno, vamos a continuar por acá chicos Ah, esperen, esperen, ufa Me olvidé de esto No me debo olvidar esta parte Hay que ir por acá Ahora hay que saltar por aquí A ver, a ver Ay, ¿y ese? ¿y ese que viene corriendo? ¿Quién es? No sé Bueno, ahora hay que salir por acá Deben tener mucha atención a lo que hay que hacer Este nivel no es tan difícil que digamos Pero para mí que Y practicó varios días Y por eso no he subido los videos Eh, sí es Bastante complicadito Y bastante molesto estas partes Pero bueno Y la verdad que Le mando un saludo a toda la Argentina Porque pasamos a las semifinales La verdad que estoy muy contento Y estoy muy orgulloso de ser argentino Vamos Lionel Messi Yo como lo dije Es el mejor jugador del mundo Que hay por ahora Para mí es el mejor No sé, para ustedes Yo sé que mucha gente de España Lo ama a Messi Y lo sé muy bien Y bueno, vamos a continuar por acá Apá, acá se me... A ver, a ver Vamos a abrir este cofre de acá Pero antes vamos a guardar por las dudas Me maten Vamos a guardar por acá Cuidado ¡Apa, apá, 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 apá ¡Apa! ¡Uy! ¡Upa! ¡Mierda! ¡Equeleto maldito! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ay, la puta! ¡Adiós! Muy bien Ahora hay que salir por acá Picando por acá Muy bien Estamos haciendo verdaderamente muy bien Por ahora Eso espero Bueno, bajemos por acá Con cuidado A ver, a ver, a ver Creo que hay que ir por acá A ver, a ver, a ver Sí Hay que ir por acá Muy bien Vamos a recoger esta curación más Esta munición de ballesta Que nos hace mucha falta en el próximo nivel Y acá vamos a abrir otro cofre más Vamos a ver ¿Qué hay acá? El objeto que necesitamos para Llegar casi al final ya de este nivel Y a ver, ¿qué más? A ver, ¿por dónde más hay que ir, chicos? A ver, a ver, a ver Creo que había que ir por acá Si no me equivoco Sí, es por acá A ver, a ver, a ver A ver, a ver Y bueno, chicos Va a ver que hacerlo De la forma más difícil Vamos a ver Cómo hacemos para pasar Esta partecita Es muy difícil Lo entiendo Y Bueno, acá hay que ponerse por acá Nada A ver Hay que ponerlo acá De vuelta Si no me equivoco Lo podríamos usar tres veces Así que vamos a ver Cómo podemos pasar A esta parte difícil Este juego Ya de esta instancia Y bueno Espero que les guste Esta serie Que le queda muy poquitito Para terminarla A ver Espera Parece que hay otra forma De poder pasar esta parte A ver, a ver, a ver Parece que se puede ir por otro lado A ver si es verdad Si es así No, no A ver A ver si se puede ir por acá Parece que Es por acá A ver Si no me equivoco Ah, sí Se puede ir por acá Ah, por acá Perfecto Perfecto, chicos Menos complico Para nosotros Bueno, acá hay más balas De escopeta Y acá el lugar Donde teníamos que entrar Puff Fue un poquitito Complicadito Pero lo logramos Así que bueno Hay que sacar A ver Acá vamos a ver Una cosa muy extraña Acá va a haber Un clon de Lara Croft Que hay que tratar Que no nos dañen Porque si no Le hacen daño A Larita Croft Y a nadie Le gustaría eso Bueno, acá vamos a guardar Nuevamente Y bueno Ahora hay que subir Por acá, chicos Y hay que Balancearnos por acá Lo que hay que Tratar de no morir No dejar Eh ¿Cómo le puedo decir? Eh No dejar que No iran la estatua Esa clon de Lara Porque si no Morimos nosotros Y tuve que cortar El video Porque se notó Que me atacó El pajaraco Se molestó Es el que parece Un águila Pero no es un águila Y bueno Le voy contando Que he cambiado Todos los títulos De los videos Para que la gente Encuentre más rápido Mis videos No es que Quiero hacer trampa Ni nada Vamos a la herita Por arriba Ahora vamos a sacar La escopeta Adiós Bueno Ahora hay que ir Por el frente Si no me equivoco Ay la mierda Pensé que me iba a caer Pero no Bueno Ahora hay que ir Por acá arriba Está un poquitito Más difícil Que digamos Ya lo del juego Vamos a ir Por acá Lara Se hace la boluda Este Adiós Adiós Bueno Vamos a ver Que hay acá No hay nada Vamos Acá hay que poner El primer objeto Si no me equivoco A ver A ver A ver A ver No da la pista Para acceder A la parte final Ya del juego A ver A ver Cómo hacemos A la mierda No sé lo que hice Pero me salió bien A ver A ver Vamos a agarrar Este botiquín Más chicos Y bueno Vamos a Empezar a hacerlo Más rápido Opa 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 Salí de acá Necesita cucaracha Fuera Adiós No murió Adiós Ahora sí Bueno Ahora lo que hay que hacer Es Ir de vuelta Para ahí No sé cómo A ver A ver Hay que activar Esa otra Palanca Perfecto Bueno chicos He tenido que recortar el video Ya que Me cortó la parte Donde me salió El otro águila Que me complicaba Con la estatua Doble de Lara Croft Así que bueno Vamos a continuar Por donde teníamos que ir Teníamos que agarrar El otro objeto Para pasar al siguiente nivel Pero antes de eso Nos van a salir Unos jefes Bastante Malitos A ver A ver Si El otro hay que ir Por acá La mierda Ufa Pensaba que no iba a llegar Pero bueno Llegamos Así que Vamos a recoger El otro objeto Perfecto Y ahora Y ahora Creo que no va a pasar Más nada Me supongo Uy No me queda No me queda Casi nada Bueno Acá va a haber una escena De video Así que presten mucha atención Lo que va a decir Lara Y bueno Acá vamos a enfrentar A unos jefes Bastante Duros De matar Que hay que Solamente esquivar Los poderes de ellos Y hay una Calavera También Pero bueno Ahí se sienta La reina De Lara Croft Ahí están Por salir Los jefes Cuidado ¿Y cuál? What the fuck Justo ahora Me vine a joder Esto Esos jefes Son muy Poderosos Y hay que matarlo Así Ahí murió Murió uno Y ahora El otro Cuidado Cuidado ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Sí Ahí Decaí Bueno Parece que es por acá Y bueno Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Y si hicieron Todo por acá Estaría todo perfecto Like Comenten Compartan el video Que ayuda muchísimo Dele un pulgarcito arriba Y compartan el video Con sus amigos O con la gente Que usted quiere Y bueno chicos Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.